Señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, doctora Laura Sarabia, jefa del despacho presidencial, señora Marcela Giraldo, presidente del Consejo Directivo de Asofondos, señores presidentes de las AFPs, funcionarios del Gobierno Nacional, señoras y señores parlamentarios, conferencistas, panelistas, conferencistas, invitados internacionales, un saludo a los medios de comunicación, señoras y señores. Quiero comenzar, señor presidente, agradeciéndole su asistencia a nuestro Congreso de Asofondos. Usted nos honra con su presencia. Este Congreso ha sido siempre una gran oportunidad para discutir e intercambiar ideas sobre el pasado, el presente y el futuro de los sistemas de protección a la vejez en el mundo, en América Latina y en Colombia. Hemos tenido la suerte de contar con participantes que han venido de 10 países, quienes nos han dado sus apreciaciones sobre la evolución de los sistemas pensionales, pero también sobre la situación de la economía mundial, la inflación, las perspectivas de crecimiento y las inversiones sostenibles. Esta mañana nos acompañaron un grupo de parlamentarios de diferentes orientaciones políticas en una muestra más de pluralismo, de civilidad y de fortaleza institucional de nuestro país. Porque más allá de nuestras diferencias, a todos los aquí presentes nos unen el apego a la democracia, a una sociedad abierta al diálogo, a la crítica constructiva y a la búsqueda de acuerdos para enfrentar los grandes desafíos. En una palabra, a todos nos une el amor a la casa grande, el amor a Colombia, la casa de todos. Hemos constatado una actitud responsable para el cambio y para construir sobre lo construido, para mirar no sólo al presente, sino sobre todo hacia el futuro, hacia el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vendrán después. Con toda razón, Edmund Burke argumentó que la sociedad es efectivamente un contrato social, pero es un contrato no sólo entre los vivos, sino también entre los vivos y los que ya están muertos. Pero también argumentó que es un contrato social entre los vivos y los que todavía no han nacido. Celebramos, señor presidente, que este gobierno, su gobierno, haya presentado una reforma pensional y una reforma al sistema de protección a la vejez, que durante muchos años habíamos solicitado desde Asofondos a tres gobiernos anteriores. Y porque un sistema de protección a la vejez, si está bien diseñado y es sostenible, es efectivamente un contrato social que podremos establecer, no sólo entre los colombianos de hoy, sino sobre todo con las generaciones futuras, aún con las que no han abierto aún sus ojos en la tierra. Permítanme plantear siete puntos con los cuales queremos resumir nuestros principales argumentos con relación al proyecto de reforma pensional que ha presentado su gobierno, señor presidente. En primer lugar, queremos resaltar que este proyecto de ley tiene varios elementos positivos. Este proyecto unifica, en primer lugar, en un solo sistema, los dos regímenes contributivos que hoy en día compiten uno con otro. Una situación que Colombia, junto con Perú, es caso único en el mundo. Una duplicidad de regímenes que ha generado arbitrajes absurdos y una complejidad que pocos ciudadanos entienden. Este proyecto amplía la protección de la población más vulnerable, los que nunca han tenido acceso al sistema pensional, mediante un incremento del subsidio para los adultos mayores pobres. Igualmente, mejora el pilar semicontributivo existente, los llamados BEPS, al plantear otorgar una renta vitalicia con los ahorros de los cotizantes que no alcancen a obtener una pensión de, por lo menos, un salario mínimo legal. Este proyecto también elimina los subsidios existentes para las pensiones de quienes hayan contribuido por encima de tres salarios mínimos legales o por encima del umbral que finalmente apruebe el Congreso de la República. Este proyecto reconoce también un bono de maternidad para cada hijo de las mujeres trabajadoras, una medida que es bienvenida en una sociedad en que las mujeres se enfrentan aún muchas discriminaciones, incluyendo menos oportunidades de cotizar a la seguridad social, menor acceso a una pensión y pensiones más bajas que las de los hombres. Además de contar con menores ingresos para su edad de retiro, esta medida es importante porque las mujeres viven muchos años más que los hombres, razón por la cual también desde Asofondos hemos argumentado que las pensiones y la reforma al sistema de protección a la vejez es un asunto primordialmente de las mujeres. En segundo lugar, en respuesta a los análisis de varias instituciones, incluyendo la nuestra, consideramos positivo que el proyecto de reforma pensional que establece un sistema de reparto para los afiliados, en las últimas semanas se haya incluido elementos de ahorro de las cotizaciones de los trabajadores. No obstante, aún faltan más elementos para proteger realmente el ahorro de las cotizaciones de los trabajadores y reducir los efectos negativos del envejecimiento de la población. Estas modificaciones introducidas por el gobierno, plantear un fondo de ahorro, implica en alguna medida, ¿no?, una aceptación implícita de la inviabilidad de los regímenes de reparto pura o de la prima media pura, como la llamamos, precisamente por la transición demográfica que está experimentando el mundo y nuestro país. Lo quiero ilustrar con algunos números. El gran problema es que con el envejecimiento de la población, cada año hay menos trabajadores activos por cada adulto mayor de 60 años. En nuestro país, a mediados del siglo XX, había más de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay solo 5 y hacia 2050 habrá solo 2 y a finales del siglo habrá solo 1. Esto quiere decir que cuando cae dicha relación, es imprescindible reducir los beneficios que reciben los afiliados para que se pueda garantizar la sostenibilidad de dicho sistema. Es decir, menester, aumentar la edad de pensión o incrementar el número de años de cotización o elevar el monto de las cotizaciones o reducir la pensión o una combinación de todas esas medidas. Para darme ejemplos, en España, en donde esa relación entre trabajadores activos y adultos mayores ya es solo de 2, es necesario cotizar un 28% del ingreso base de cotización. Es necesario cotizar durante 38 años para obtener la pensión más elevada y solo se pueden jubilar después de los 65 años, tanto hombres como mujeres. Y aún con la reducción de esos beneficios, el sistema pensional de España tiene aún, tiene un déficit de 20 mil millones de euros que tienen que venir desde el presupuesto general del Estado. Hemos visto en la televisión que en Francia están tratando de incrementar la edad de 62 a 64 años, pero también los años de cotización, de 41 a 42. Y tenemos que recordar que en Colombia solo hay que cotizar 25 años en colpensiones y que la tasa de cotización es un 16%, muy inferior a las que acabo de mencionar. Otro problema asociado y que agrava esta situación es que la viabilidad del sistema de reparto de prima media se pone en duda por la informalidad laboral, que hace que cuando en teoría tenemos 5 trabajadores activos por cada adulto mayor, en realidad por causa de esa informalidad hay solo 2. Y además, dicha informalidad laboral, que es muy alta, superior a un 60% de los trabajadores, es causa y efecto de una productividad muy baja. Para dar también algunos ejemplos de la OECD, la productividad laboral por trabajador en Francia es 66 dólares, en España es de 53, en Chile es de 29, en México 19 y en Colombia es solo de 14 dólares, estos datos son en dólares. El problema entonces que tenemos por delante es que si aún hacemos un esfuerzo muy grande por eliminar la informalidad o por reducir la informalidad, a incrementar la productividad laboral, y eso toma tiempo, sabemos que toma tiempo, en 30 años ya tendremos una relación entre trabajadores activos y cada adulto mayor de solo 2, lo que hace, como dije, inviable un sistema de pensiones de reparto. Pero esto quiere decir más, esto lo que quiere decir es que la transición demográfica derrota a los esfuerzos y a los incrementos que podamos hacer en aumentar la formalidad y en aumentar la productividad. En tercer lugar, celebramos que como consecuencia y el hecho de que el gobierno haya considerado la necesidad de fundamentar el sistema de protección a la vejez, también en el ahorro, cuando se ha hablado de un fondo de ahorro, también, precisamente por eso, quiero, señor presidente, resaltar los logros del RAIS, del régimen de ahorro individual con relación al ahorro. Los honros de pensiones han ahorrado ya 366 billones de pesos, que son producto de las cotizaciones de los trabajadores y de la rentabilidad de esos fondos. Estos recursos son de los trabajadores, quienes a lo largo de su historia laboral reciben un extracto que los informa periódicamente del monto de sus cotizaciones y de las rentabilidades obtenidas. La rentabilidad histórica promedio de los fondos de pensiones ha sido superior a un 7% real, lo que es una cifra excelente acá y en cualquier parte del mundo. Como consecuencia, de esos 366 billones, un 70%, o sea, 256 billones de pesos, son producto de esas rentabilidades. Esas rentabilidades son netas de comisiones, y de un 0,73% del ingreso base de cotización, lo que la sitúa en un nivel bajo a nivel internacional. Si en el régimen público no hubiesen existido los subsidios, especialmente a las pensiones de altos ingresos, que este proyecto, su proyecto, presidente, le va a eliminar, no, como consecuencia, no se hubieran dado los traslados de afiliados desde los fondos de pensiones hacia colpensiones. Y si no se hubieran dado esos traslados, tendríamos 100 billones más en los fondos de pensiones, o sea, la cifra sería 463 billones de pesos. En cuarto lugar, también quiero resaltar que alrededor del mundo el ahorro se está tornando en la alternativa que necesitan crecientemente los países. Incluso aquellos que históricamente han tenido regímenes de reparto. Hacia 1997, solo existían 11 países que tenían un régimen de capitalización individual, ya sea en forma exclusiva o en compañía de otro régimen de reparto. Hoy son 46 países alrededor del mundo. Además, según cifras de la OSD, hoy son 22 los países pertenecientes a esa organización, que contando con regímenes de reparto, capitalización o mixtos, tienen reservas superiores al 20% del Producto Interno Bruto y varios de los cuales tienen ahorros, esas reservas, por encima del 200% del Producto Interno Bruto. Para darnos ejemplos más cercanos a nosotros, China, bueno, uno un poquito más lejos, China, acaba de introducir un esquema de capitalización individual precisamente por el envejecimiento de la población y por el decrecimiento de la población, que hace que esa relación entre trabajadores activos y adultos mayores haya caído significativamente. Más cerca de nosotros, la reforma pensional que introdujo Andrés Manuel López Obrador en México es otro gran ejemplo del papel crucial del ahorro en la seguridad previsional. Ante el bajo ahorro y la baja cobertura, el gobierno de López Obrador decidió fortalecer el sistema de capitalización individual existente desde hace mucho tiempo. Entre otras medidas, la reforma aprobada por el Congreso de México incrementó en forma gradual la tasa de cotización de un 6.5% a 15% del ingreso base de cotización, lo que está incrementando sustancialmente no sólo el ahorro previsional, sino el ahorro macroeconómico de ese país. Adicionalmente, el Estado, el mismo Estado mexicano, está subsidiando las cotizaciones de los trabajadores de menores ingresos a sus cuentas de ahorro individual que son administradas por las AFPs de allá que se llaman las AFORES. El Gobierno de México también amplió y fortaleció el pilar solidario, como está en su propuesta, señor presidente, pero financiado no con las cotizaciones de los trabajadores formales, sino con el presupuesto general. En quinto lugar, hemos encontrado que pese a la obligación que tendrán todos los trabajadores formales de cotizar sobre un umbral de tres salarios mínimos legales al régimen público de pensiones, nos preocupa, y a pesar de que se ha mencionado que se quiere construir un fondo, nos preocupa que el proyecto propuesto como está en este momento no tendrá capacidad de ahorrar. Y por el contrario, tememos que disminuirá el ahorro previsional y también el ahorro macroeconómico como un todo. Básicamente, lo que está pasando, y veíamos esta mañana aquí, señor presidente, las cifras, es que aún después de implementar y hacer estas reformas, Colpensiones quedará con un déficit. No alcanza a ahorrar, queda con un déficit y el gobierno nacional tendrá que continuar trasladándole recursos para financiar ese déficit. Y quiero resaltar que no somos los únicos que han encontrado resultados semejantes. en el foro sobre los impactos de la reforma pensional que organizaron recientemente a su bancaria, FINDETER y el periódico La República, el doctor Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, llegó exactamente a estas conclusiones, y en sus conclusiones resaltó que esta reforma pensional como está, no tiene capacidad de ahorro. No tiene capacidad de ahorro y al hacer esos traslados desde los fondos de pensiones, de cotizaciones a Colpensiones, tumba, digamos, el ahorro previsional y como dije, también el ahorro macroeconómico. En sexto lugar, aún si se encuentran fórmulas para incrementar los traslados desde el gobierno a Colpensiones, algo que sería forzoso hacer, porque si Colpensiones está en déficit y se quiere hacer un fondo de ahorro, el gobierno tendría que mantener unos giros a Colpensiones cercanos a un 1% del PIB. En este sentido, pues, también nos preocupa y se ha manifestado a lo largo de las discusiones que hemos tenido la capacidad de Colpensiones o de ese ente técnico para administrar profesionalmente esos recursos y de ahí la necesidad de que a esta entidad se la aísle completamente del ciclo político y hemos planteado y varios nos han acompañado en eso que deberíamos pensar en una institucionalidad semejante a la que tiene, por ejemplo, el Banco de la República. Con base en estas consideraciones, para concluir desde Asofondos, queremos respetuosamente, señor presidente, proponer los siguientes elementos de reforma al sistema de seguridad para la vejez. en primer lugar, estamos de acuerdo con la ampliación del pilar solidario en los términos en los que los plantea el proyecto del gobierno, es decir, ampliar la cobertura al programa que hoy se conoce como Colombia Mayor de 1.6 a 2.5 millones de personas y elevar el subsidio que hoy es de unos 80 mil pesitos a unos 230 mil de forma que estaría cubriendo la línea de pobreza. Estamos de acuerdo con el esquema del pilar semicontributivo, pero proponemos que debe comenzar a operar desde el momento de la actual edad de jubilación, porque de esta forma se descarta una especie de cambio paramétrico no explícito que además de ser regresivo, discrimina contra las mujeres, porque las mujeres tendrían que esperar ocho años, de los 57 a los 65 años cuando comenzaría a operar, esperar ocho años para gozar de este beneficio en tanto que los hombres tendrían que esperar pero solo tres años. Estamos de acuerdo con la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda en el sentido de que el pilar contributivo esté basado por lo menos en una parte en el ahorro o la capitalización. Estamos también de acuerdo con que dependiendo de las disponibilidades presupuestales se subsidien pensiones sobre pensiones producto de las cotizaciones sobre umbrales de uno, dos o los que defina el Congreso. pero dado los argumentos que aquí hemos planteado nosotros proponemos que dichas cotizaciones sean capitalizadas, proponemos que dichos recursos también puedan ser administrados por entes públicos como privados y que los subsidios mencionados se entreguen solo en el momento de la cotización. Proponemos que la capitalización sea individual no solo para que los trabajadores tengan la opción de elegir entre diferentes administradores públicos o privados lo que es valorado por los ciudadanos en las encuestas de opinión sino también como un mecanismo de fiscalización permanente al manejo de los recursos de los trabajadores cuando ellos están viendo cada tres meses los extractos con sus aportes y con las rentabilidades que han obtenido. Proponemos también señor presidente eliminar la propuesta el artículo que está en la propuesta que aumenta los montos de cotizaciones que van al fondo de solidaridad pensional para quienes cotizan sobre cuatro más salarios mínimos legales. Hemos planteado que este artículo es un claro impuesto al trabajo porque esas cotizaciones no van a las cuentas individuales y se convierten en un impuesto al trabajo. Estamos de acuerdo en incrementar la competencia para la administración de los recursos pensionales como lo plantea la reforma pero creemos que las entidades públicas y privadas que así lo hagan deben operar bajo las mismas reglas de juego. Creemos que la modalidad de pensión de retiro programado que se plantea eliminar en este proyecto debe permanecer en el nuevo sistema de protección a la vejez porque mantiene el principio de heredabilidad de los recursos pensionales para hijos o nietos que sobrevivan a sus padres o abuelos. Señor presidente, señoras y señores, al reiterar nuestra disponibilidad para discutir y concertar un proyecto de reforma pensional en beneficio de todos los colombianos de hoy y de las generaciones futuras, queremos plantear un espíritu de colaboración con el gobierno para llegar a unos acuerdos. En este congreso se han reiterado algunos principios que idealmente deberían guiar las reformas a la seguridad social y en particular al sistema de protección a la vejez. Una reforma de esta naturaleza debe favorecer no sólo a las generaciones presentes, sino sobre todo, como lo dije al comienzo, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que vendrán después. Hemos recordado también que al tiempo que corregimos errores, tenemos que también construir sobre lo construido y tenemos que aprender sobre lo que está sucediendo en otras partes del mundo. En un mundo que nos estremece por los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial, los ciudadanos exigen y cuentan con crecientes instrumentos para supervisar que sus cotizaciones se dirijan a incrementar sus ahorros, no a subsidiar o a pagar pensiones de otros, los que los convierten, convierten esas cotizaciones en impuestos al trabajo. Las encuestas de opinión señalan también con claridad que los ahorros previsionales deben ser heredables, no sólo para el viudo o la viuda, sino también para los hijos y para los nietos. En el siglo XXI, que bien ha sido denominado el siglo del conocimiento, los ciudadanos exigen tener la libertad para editar su vida, su carrera profesional, su lugar de trabajo y también exigen la libertad de elegir quién administra mejor sus recursos y sus ahorros. Cuando tenemos esa mirada y esa actitud con el sistema de protección a la vejez y tenemos en cuenta no sólo el presente, sino también el pasado, pero sobre todo cuando extendemos una mirada hacia el futuro, reiteramos cuánta razón tuvo Edmund Burke cuando argumentó que la sociedad es efectivamente un contrato social, pero es un contrato no sólo entre los vivos, sino también entre los vivos y los muertos, pero sobre todo es un contrato social entre los vivos y los que todavía no han nacido. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Santiago Montenegro. A continuación se dirigirá a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Señor presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Sesantías Asofondos, Santiago Montenegro, nos conocemos hace varias décadas en medio de varias luchas políticas. Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y de Sesantías Asofondos, Marcela Hiraldo, funcionarios del gobierno aquí presentes y entidades adscritas o vinculadas al Ministerio del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, también varios compañeros míos de viejas luchas de hace décadas. Presidentes, directivos y representantes del sector empresarial y gremial, panelistas y moderadores que participan en el Congreso de Asofondos, integrantes y representantes de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Sesantías Asofondos, Medios de Comunicación y en general a toda la ciudadanía que aquí nos acompaña. Tengo que confesar que los tiempos de los debates y las discusiones públicas nos han llevado a dedicar más a la reforma a la salud que a la reforma a la pensión. y eso hace que digamos el debate pensional e incluso el debate laboral pues no hayan tenido la cabida el espacio suficiente dentro de la sociedad colombiana. Pero supongo que estos eventos y otros que ya hace unos días se han presentado pues empiezan a acelerar esa discusión que indudablemente como en estos temas siempre ocurre será intensa. El debate ya deja de ser gubernamental pasa a ser legislativo cada vez estará más allá en el espacio del Congreso de la República que en nuestras propias instancias gubernamentales pero voy a transmitir sin saber bien el desarrollo que tendrá allí mis inquietudes yo voté en contra de la ley 100 año 1993 tenía 32 años cuando comenzó la discusión por primera vez estaba en el Congreso de la República Sólo uno o dos años antes habíamos presenciado y participado y éramos protagonistas del proceso constituyente de Colombia siempre pensé que el proceso constituyente de Colombia era la expresión genuina enorme además por su poder de un proceso de paz el primero no sabíamos todo lo que iba a ocurrir después nos parecía en ese momento un gran fogonazo democrático del país quizás no se volvió a repetir sino hasta ahora el año 89 el año 90 y el año 91 joven todavía se caía en el mundo y esto coincide en ese momento intelectual y social y político del planeta se caía en el mundo prácticamente el siglo XX como había sido la guerra fría la división del mundo en dos grandes bloques el capitalista y el socialista el socialismo no era un sistema de ideas como hoy o de partidos políticos era un modo de producción básicamente estatal y cubría la mitad o más del mundo no recuerdo bien los porcentajes y obviamente había un peligro inmenso durante esas décadas hasta ese momento de una confrontación mundial nuclear había una competencia igualmente el mundo intelectual del entonces antes de el desvanecimiento de esa de ese mundo en realidad era profundo tenía unas características muy intensas estaba en lucha no había un pensamiento único había muchos pensamientos cuando hay muchos pensamientos hay más profundidad intelectual ese fue el mundo que me encontró a mí en el congreso por primera vez y a mí de 29 30 años 31 en ese momento los colegas de los partidos tradicionales que eran una inmensa mayoría nos llamaban dinosaurios y entonces yo decía yo tan joven ya soy un dinosaurio bueno decían así porque representábamos el mundo digamos de la confrontación ideológica e intelectual y lo que aparecía era un mundo que se llamaba a sí mismo científico del futuro esa era la consigna del gobierno bienvenidos al futuro intelectualmente proclamaba que se había acabado la historia y cuando proclamaba que se había acabado la historia lo que proclamaba era que se había acabado la diferencia que ahora entrábamos se creía en ese momento un mundo mucho más armonioso sin guerra sin peligro sin riesgo dominado exclusivamente por una manera de pensar esa manera de pensar veía a la humanidad y a la sociedad como una especie de composiciones de átomos independientes unos de otros los individuos compitiendo entre sí a eso le llamaban autonomía individual y libertad eso todavía está presente hoy porque no en ese momento era apenas unos libros unos discursos pero indudablemente y ese era su poderío yo no lo alcanzaba a percibir se convertía en una cultura en una manera de ser la cultura ya no es simplemente cuando se vuelve un hecho cultural no es simplemente un hecho individual de algún genio de alguna persona que sino que se convierte en la manera de ser permanente de cualquier persona en el planeta que cree que así es lo normal que así debe ser que incluso lo que se afirma tiene la legitimidad de la ciencia y ese era el mundo intelectual de ese momento los hermanos Montenegro aquí presentes eran parte de ese mundo eran funcionarios no me acuerdo era Armando el funcionario en ese entonces cierto que aquí lo veo en ese gobierno bueno y vino la discusión de la ley 100 y la ley 100 era la expresión de esa de ese momento intelectual de la humanidad de ese momento histórico de la humanidad el momento de Fukuyama aún se defiende con esa mentalidad pero el momento de Fukuyama pasó en realidad no es el contexto que hoy podríamos denominar de la intelectualidad de este de este instante este instante de la historia es muy diferente al que sentíamos gente de derecha la mayoría los que todavía sobrevivíamos de la izquierda en 1993 esto cambió no cambia solo aquí en este rincón en Bogotá o en Colombia cambió el talante intelectual en todo el mundo porque la cultura que se había constituido a partir de esos primeros años de la década de los 90 está temblando el paradigma para poner esa frase de los esquemas teóricos que se no se construyeron sino se fortalecieron en esa época hoy se están derrumbando por eso cuando fuimos al foro de Davos que yo nunca había asistido pero podría comparar mi primera experiencia en el Congreso de la República con mi primera experiencia en Davos ya no tan joven relativamente joven fuimos a principios de este año pueblo frío lleno de nieve me dicen que eso lo usaban como un espacio neutral en la segunda guerra mundial los ricos de Europa en medio de la guerra se iban allá y quizás allí nació la experiencia el club que llaman pues esta vez asistí un poco pues primero porque me invitaron porque si no no hubiera asistido y segundo porque quería ver el clima el talante que existía en las mentes de esas personas que se designan a sí mismas como las gentes más ricas del planeta les gusta encontrarse allí el indudablemente el clima intelectual de Davos a principios de este año comparado con el clima intelectual del Congreso de la República Colombiana el primer año post constituyente era completamente diferente aquí hablaron de la policrisis de un momento a otro del fin de la historia y el mundo armónico por venir bienvenidos al futuro nos decían hoy en ese mundo de los más poderosos del planeta el término general de calificación de la situación actual de la humanidad era policrisis que es la policrisis no se nos juntó como si fuera mágico como si fuera por azar se nos juntó la guerra con características de convertirse otra vez en mundial se nos juntó el crecimiento del hambre y la pobreza pero si hace 30 años allá en el 93 nos decían que eso se iba a acabar que precisamente lo que se hacía en esa época como construcción de un nuevo paradigma humano de una nueva fase era que se iba a acabar que lo que llegaba era un mundo de abundancia y prosperidad y las cifras que ahí daban eran un crecimiento del hambre inusual en muchas décadas de la existencia humana ahora como un resultado decían ahí la crisis climática cuando yo estuve en el Congreso de la República a ninguno de nosotros se nos pasaba y existía pero a ninguno de nosotros nosotras las que habían ahí en el Congreso de la República de Colombia en 1993 se le pasaba que existía algo que se llamara crisis climática la verdad nunca y resulta que es la mayor crisis del planeta y de la humanidad no del planeta sino de la humanidad en este momento y ahí apareció y obviamente crisis económica desde el 2008 ya es 2023 en lugar de que hoy se esté hablando de que estamos saliendo lo que uno nota en los artículos periodísticos es que vamos a lo peor 2008 2023 un economista que llamaba Kuzmet hace mucho tiempo hablaba de eso de las ondas largas de la prosperidad y de la decadencia bueno crisis juntas y la enfermedad tampoco en el 93 ni para atrás ni para adelante se nos hubiera ocurrido en el tiempo que algo como lo que hemos vivido hace dos o tres años el COVID pudiera ser posible lo que existía en el Congreso de la República cuando se aprobó la ley que trajo a la vida el sistema pensional colombiano vigente hoy lo que existía ahí detrás de cada uno de los congresistas que aprobamos en la cabeza en la proyección de la sociedad de ese entonces era un mundo completamente diferente a la realidad de hoy y obviamente un buen político un dirigente el político que es alguien que capta de cierta forma es como un artista es sensible a los cambios de tonalidad de la sociedad un político un artista hoy un académico no digo tanto porque un académico puede encerrarse en un gueto mental pero en general la juventud de hoy es mucho más sensible a la crisis que un hombre de mi edad o de más edad toda esa realidad de hoy tiene otra manera de entender las cosas y no es más optimista que en 1993 al contrario una juventud hoy en un porcentaje muy elevado se niega a tener hijos ¿quién iba a pensar eso compañeros del congreso en 1993 a mí me hubieran dicho no que usted haga se lavar de tonalidad de una vez me pongo pálido me salgo corriendo hoy es así con jovencitos de 18 20 años no quieren tener hijos ¿por qué? porque saben que el mundo de ellos va a ser peor y esto que estoy diciendo aquí espero no alargarme pero siempre encontrarme con mis viejos compañeros de debate me ponen eso de que nuestros hijos van a vivir peor ni más ni menos constituye desde el punto de vista filosófico el derrumbe completo del paradigma de la modernidad que desde hace unos cinco siglos nos acompaña algo más la modernidad se nos deshace de las manos y no como pensaban ciertos filósofos franceses porque pasamos a un mundo de átomos libres un poco disipados y líquidos la posmodernidad pasamos a un periodo que uno podría para ponerlo en términos un poco dramáticos al comienzo de la época de la extinción de la humanidad eso no estaba en 1993 lo que vivimos ahora no es una discusión como en el siglo XX en si el sistema del modo de producción socialista es mejor que el capitalista lo que vivimos hoy es si podemos vivir en este planeta si nosotros como especie nos podemos sostener en este planeta el talante completo intelectual cultural político cambia esencialmente esto ha cambiado y en cierta forma así nos obliga a muchos cambios mentales por eso no hablemos del paradigma de la modernidad que es muy amplio la idea de progreso la idea de que siempre en cada instante en cada segundo iba a funcionar una flecha ascendente lanzada hacia el futuro como cupido pero esa flecha nos llevaría a estadios de cada vez más confort progreso mejor vivir así nos criamos nosotros incluso los socialistas pensaban en eso cada vez sería mejor el mundo los capitalistas también pensaban en eso hoy no es así para ninguno la flecha no va para arriba la flecha va para abajo cambió el paradigma de la modernidad desapareció no hay progreso porque si lo que te están diciendo es que los tiempos de la humanidad comenzaron a contar como en un cronómetro en contra y es en cuestión de décadas décadas no siglos entonces el progreso dejó de existir mis hijos van a vivir peor que lo que yo vivo y mis nietos vivirán un drama que ni nos imaginamos si no cambiamos las cosas como está los tiempos de la crisis climática llevan necesaria y científicamente aquí mis nietos van a vivir un drama que no tiene parangón en la historia ni en la prehistoria de toda la humanidad claro eso lo sienten más los jóvenes lo sienten los niños más que nosotros porque nosotros llevamos tantos años que tenemos es la inercia que alumbraba el año 93 cuando se hizo la ley aún mantenemos esa inercia por ejemplo y como anécdota ahí con mi ministro de Hacienda Ocampo él nos presentaba un cuadro un un esos cuadros que hacen los actuarios hablando de pensiones que proyectan dos mil setenta era la fecha una discusión porque los que tenía la ministra de trabajo proyectaban dos mil cincuenta y el ministro proyectó dos mil setenta como economista ¿cierto? eso Hegel lo llamaba la mala infinitud siempre se burló de ese trabajo de los economistas porque obviamente si uno coge una fórmula matemática donde aparece un exponente positivo el resultado en el tiempo cada vez será más y más y más infinito a eso le llamaba la mala infinitud porque nunca sucede porque eso no es real pero digamos son diversiones de los economistas y más de los que tienen este tema porque tienen que averiguar qué pasa entre generaciones este no es un tema de coyuntura este es un tema que afecta no solamente la actual generación sino la futura etcétera el sistema pensional de cualquier país en ahí había llegado un informe científico del panel de expertos de Naciones Unidas sobre crisis climática que no son economistas los economistas no han podido entender el problema lo crearon pero no lo entienden y entonces el panel hace unas divisiones regionales un modelo complejísimo donde climático etcétera que es lo que ellos manejan de veces me sale a la publicidad y decía qué pasará con la migración era el objetivo del modelo era la migración humana qué sucederá y entonces tenía que partir de cómo afecta cada región del planeta el alza de la temperatura en unos escenarios diferentes un grado dos grados tres seis grados el modelo lo resuelve y entonces yo me puse a mirar bueno y qué le pasa a Colombia año 2070 también año 2070 qué le pasa a Colombia si no frenamos el crecimiento de la temperatura del planeta pues los científicos esos dicen que Colombia será deshabitada no habrá claro no le pueden decir catastrófico apocalíptico pero son los miles de científicos del mundo trabajando sobre esos modelos ¿por qué? porque nuestro agua está en los páramos sale de ahí todo el río Magdalena es agua de los páramos el río Cauca etcétera los de la Amazonía es la confluencia de los grandes vapores que salen de millones de árboles de la selva y del océano pacífico sobre los páramos y lo que vuelve ese vapor agua son las maticas que hay ahí los frailejones y otros y en los páramos se eleva al doble la temperatura que en el promedio de la superficie terrestre pues si se eleva a dos en superficie se eleva a cuatro si se eleva a cuatro esos vegetales no existen el páramos un pedregal y entonces no hay la capacidad de absorber de la nube el agua líquida se acabó eso tan simple se acabó bueno no lo voy a llevar a otros debates que no se nos dio lo que quiero decir es que la proyección no es como la hacíamos en el 93 los economistas nos porque yo soy economista nos equivocamos en la mala infinitud y a veces no metemos las variables que toca meter pero voy al tema porque me disperso entonces vale la pena mantener el modelo esto lo podría hablar para salud para lo laboral etcétera pero vale la pena mantener el modelo que creamos en el ambiente y en el contexto mundial de 1993 ese es ese es el interrogante si vale la pena hundir las reformas podrían ser otras obviamente no tenemos la verdad revelada mucho menos ahora pero vale la pena como una hipótesis mantener lo que hay hoy y proyectar hacia adelante y ver de pronto usted me dijo Armando en esa época 1993 creo me dijo o era otra persona pero nos dijo si como la economía va a crecer 5% real y hacemos la proyección durante los próximos 20 y 30 años esa fue la promesa de la ley 100 entonces habrá cobertura universal en pensiones y en salud recuerden que la ley 100 maneja los dos temas esa fue la promesa cobertura universal el supuesto de los modelos era que nuestro PIB tenía que crecer 5% real mantenido como promedio en las próximas dos décadas claro muchos congresistas dijeron aprobamos eso nunca fue eso nunca fue no sé cuántos años no tengo la estadística de cuántos años Colombia desde 1993 ha tenido una tasa de crecimiento de su PIB superior al 5% pero si miramos promedios nunca alcanzó el 5% nunca claro uno podría deducir mira porque como no hicimos eso entonces el modelo ya no no funcionó como decíamos en 1993 y por eso no tenemos cobertura universal ni en salud a menos que digamos que la cobertura es tener un carnet o en pensiones porque ahí sí es mucho más evidente porque ahí no hay carnet en pensiones que es lo que nos convoca aquí no amo en toda la cobertura no es cierto la promesa del 93 hoy 31 no sé cuántos años después 30 pues no es cierta podríamos discutir los 5 años después del 93 hasta una década hasta 15 años pero ya cumplidas 3 décadas tenemos que decir que ahí nos equivocamos era un profundo error no era cierto si el objetivo era la cobertura es decir que cualquier viejo o vieja de este país pudiera tener una pensión o como quieran llamarla una renta vitalicia pues eso no fue cierto la ley 100 fracasó no vamos a adquirir el pedazo de salud que ya llegará pero en pensiones fracasó si ese era el objetivo y resulta que la constitución había dicho que ese era el objetivo la constitución tenía 2 años de edad por eso estábamos usando unos artículos que eran los transitorios que fue los que impuso César Gaviria para no aplicar la constitución el cuerpo central de la constitución que habla de derechos sino para aplicar los transitorios que es neoliberal o fue eso esa fue inteligente él muy bien pensado todas estas leyes surgieron de los artículos transitorios de la constitución del 91 la ley 100 la ley de servicios públicos la de eléctrica la de telecomunicaciones etcétera bueno el resultado es que no fue cierto luego una primera conclusión es ¿vale la pena seguirlo? o sea a ver si es que en los próximos 30 años si sucede si el objetivo es la cobertura o sea que cualquier viejo o vieja de este país que ya nosotros estamos a punto yo ya tengo edad de pensión yo ya la tengo cuando incluso tuve la la ingenuidad que hicieron un artículo para los congresistas en la ley 100 todo mayor de 33 años tendrá el viejo régimen los congresistas estaban sacando de la ley 100 y yo tenía 32 y no me di cuenta del artículo entonces no pude aprovecharme de la pensión sino de esta pero era mi ingenuidad yo no pensé que los congresistas fueran así pero así era bueno y total es entonces supongamos que seguimos como estamos yo tengo aquí unas cifras podemos confrontar a ver si pues son de ustedes son públicas pero veamos por ejemplo desde el año 2010 ya no nos metamos tan atrás desde el año 2010 a la fecha yo tengo hasta octubre el 22 entonces voy a coger el 21 como último año porque me queda incompleto el 22 cuánto ahorro se metió en colpensiones yo tengo que en el 2010 había 4 billones esto está en corriente había 4 billones y en el 2021 12 de gente que cotiza en colpensiones de 4 a 12 es decir se multiplicó por 3 más o menos hasta el 2021 esto si me gustaría ponerlo y ojalá usted me ayuden en cifras ojalá del 2023 para no y si yo voy al RAIS es decir ustedes y voy a la mismo periodo en el 2010 había 14 billones es decir el éxito del RAIS frente a colpensiones del 93 hasta el 2010 pues lo llevó a ser más de 3 veces más importante en captación de cotizaciones de hecho se llevó los jóvenes etc pero en su desarrollo al 2021 tiene en el 2021 24.7 tendencia 2010 2021 tendencia ¿qué significa esto? que el RAIS no se duplicó de 14 a 24 no se duplicó y colpensiones se triplicó esta es una paradoja porque el mundo intelectual del año 93 me hubiera dicho imposible lo público es malo lo privado lo buenísimo los individuos compitiendo entre sí como átomos independientes de unos a otros pero aquí el resultado vio al revés el resultado es que colpensiones prima media triplicó y en cambio RAIS no ni siquiera duplico ¿qué variable está midiendo? ¿cómo? ¿qué variable está midiendo? ahorro forzoso en cotizaciones o sea lo que sale de la ley no voluntario forzoso ahora tengo una pelea con un periodista porque él cree que todo lo que diga forzoso es socialista chavista y comunista este es ahorro forzoso este es ahorro aquí no hay ahorro libre precisamente las pensiones son ahorro forzoso entonces resultado seguimos por ahí si seguimos por ahí si estas tendencias no varían el RAIS se acaba yo quiero acabar el RAIS si me lo preguntas en el 93 no lo quería ni crear pero ahora estamos en el 2023 lo quiero acabar no si lo quiero acabar sería la misma respuesta a la reforma a la salud la misma o sea la ley 100 si yo quiero acabar las EPS que no haya ley dejemos eso es un dominó ustedes lo han visto eso no me lo estoy inventando eran 110 quedan 6 hay unas que están no es sino que apliquemos la ley que es lo que veríamos y ya y cuando queden las 6 una tumba a la otra se acabaron las EPS en Colombia no hay sino que no hacer ley lo mismo aquí ah que queremos acabar los fondos privados de pensiones no hagamos ley esta tendencia mata el RAIS en 5 o 6 años podemos hasta proyectarla en la mala infinitud de los economistas pero así va esto digamos es un primer dato pues ustedes me dirán si no si sí pero pero es lo que está pasando entonces en las compensiones se llevó el mercado se lo está llevando esto tiene unos problemas porque esto no es ordenado esto va así ni el estado está ahí metido ni el mercado de cierta forma pero esto va se están llevando en la campaña electoral me decía es que usted va a expropiar a los cuentavientes pero yo porque me dice que va me decía Vicky Dávila siempre usted va a expropiar y yo expropiador y expropiador porque ellos querían equipararme a los expropios de Chávez para que no ganara la presidencia son unos mis periodistas son muy muy neutrales en este tipo de actividades entonces no pero si no mi propuesta no tiene que ver con el stock es decir con el ahorro de cada persona sino con el flujo de ahí para adelante la ley esto parecía que hablaba chino porque siempre era lo mismo pero lo que está ocurriendo en la realidad es que la gente se está llevando el stock no saca no es que a partir de aquí entro a con pensiones entonces allá se quedó la cuenta no démelo de la cuenta y me voy para con pensiones y aquí un problema que he detectado en estas cifras que con pensiones al coger el stock lo vuelve corriente eso es lo que ha pasado en todos estos años ahí tenemos un problema no lo vuelve ahorro sino que con eso automáticamente con el stock no con el flujo de cotización sino con el stock paga los pensionados que tienen en ese momento que pagar es decir el ahorro se vuelve gasto corriente y eso económicamente tiene una incidencia y esto nos va a colocar un problema mayúsculo porque esto no desaparece no es que ya pasó esto se va agrandando en otro cuadro en otro cuadro vamos a ver si lo tengo que quería un poco mencionar alrededor de el stock esto es raíz usted me habló de ahorro porque una de sus propuestas digamos que escucho en los últimos días se lo escuché a campo también y ahora usted en estas palabras que dijo es bueno ya el objetivo no es el planteado en el 93 no es la cobertura universal eso ya sabemos que no entonces ya no volvamos a hablar del tema es decir que la pensión sea un derecho no es el ahorro el macro ahorro bajo tesis que incluso salen de de hace mucho tiempo en la economía y es que decían los neoclásicos el ahorro es la fuente de la inversión entonces si no hay ahorro no hay inversión si no hay inversión no hay crecimiento incluso no hay reproducción de la economía digamos esa es una tesis entonces aumentar el ahorro puede posibilitar aumentar la inversión como en Corea del Sur nos mencionaban mucho a Corea del Sur en ese entonces y crecemos a unas tasas vertiginosas y nos desarrollamos más o menos era la es la tesis es la tesis del Banco Mundial del FMI y entonces el ahorro se nos vuelve importante ¿qué pasa con el ahorro en Colombia? el ahorro en Colombia es esto porque los colombianos la inmensa mayoría no están metiendo plata en una cuenta de ahorro voluntaria como antaño no les queda el sueldo no le alcanza para semejante posibilidad de guardar algo ahorrado si acaso la casa como un bien específico a veces haciéndola con las propias manos la autoconstrucción o pagando las cuotas terribles durante mucho tiempo se va convirtiendo en el ahorro de la gente la casa pero digamos macroeconómicamente como flujo financiero es esto pero ¿qué me encuentro en los datos alrededor de este tema? entonces raíz resumo uso del flujo generado por las cotizaciones recaudadas o sea ¿cuánto llega? cotizaciones ¿en qué se gasta? entonces me sale que si yo voy al 2010 de nuevo las las cotizaciones en el RAIS eran 14.5 billones ya lo había dicho 14.5 billones y sus salidas muy chévere 3.3 es decir quedaba ahí un un remanente que se iba al stock de 11.2 billones ahorro digamos lo que usted acaba de decir indudablemente ocurría en el año 2010 y el ahorro era 11 en pesos corrientes que si lo hacemos en constante nos da una cosa más terrible entonces yo empiezo a mirar 2011 2012 y ahí hasta el 2021 y ustedes miran estos dos últimos años cómo va pero yo observo que el recaudo efectivamente aumenta no se duplica llega a 24 2021 y las salidas pasan de 3 a 20 casi 21 ustedes se multiplicaron por 7 no se duplicó ahora los ingresos y se multiplicaron por 7 las salidas y es la tendencia porque entonces yo veo el stock cuánto le están dando el stock 2010 11.2 pero 2011 7.3 2012 4.5 2014 6.3 y ahí 4.8 4.9 4.9 3.3 fue en el 2018 y en el 2021 el último año que puedo medir aquí 3.8 billones es decir cuatro veces menos fue el aporte de saldo hacia las cuentas stock que llamamos de stock y si miro 2022 en octubre era 1.2 o sea que si proyecto eso no alcanzó ni a 2 me gustaría ver año pasado que quizás lo podamos tener claro alguien diría no que el COVID no pero el COVID que tiene que ver con esto además desde el 2010 desde el 2010 está cayendo permanentemente es decir que si yo dejo esto sin ley sin nada de chévere voy a lo duque entonces no hay ahorro pero por los traslados no hay ahorro sí bueno que son traslados que van con pensiones vale o sea con pensiones debería estar dando otro resultado que ahora vamos a mirar también los números bueno que pasó en la otra cara de la moneda pero aquí esa es la tendencia es decir para el año 2022 ya si hacemos la proyección a diciembre el RAIS ya no aumentaba el ahorro el RAIS era donde se suponía estaba la capacidad para aumentar el ahorro como una variable macroeconómica del país me puedo ir hacia otro cuadro espero que no aburra aquí fuente ahora colpensiones la otra cara digamos fuentes de pago de colpensiones pues efectivamente sus propias cotizaciones que pasan de 4 a 11 o sea se triplican lo habíamos dicho ahí va que estás extrayendo digamos valor llamémoslo así para ponerlo en términos de economía política que a mí sí me gusta eso está extrayendo valor del sistema RAIS hacia el sistema colpensiones de eso los traslados RAIS eran 10 billones esto es adicional ojo estoy cometiendo un error de sólo cotizaciones sin RAIS sin traslado se triplica a 11.9 billones ¿cierto? por la dinámica misma de colpensiones y de traslado del RAIS que ahí sí es la extracción de valor llega a 10.5 bueno llega a 9.3 en el 2021 habiendo partido de cero en el 2010 se lo fue transferencias de valor se llama eso y el pago total es 33.6 billones para el 2001 Min Hacienda giró 11.5 para poder pagar las pensiones o sea esa es la plata pública y a esta es una ayuda digamos que no estaba no es del sistema pensional estos 11 billones podían ser escuelas bueno como dice Peñalosa ¿no? podían ser escuelas podían ser hospitales podían ser transferencias a los más pobres de Colombia podría ser reforma agraria podría ser créditos a la economía popular etcétera podría ser lo que gasta el gobierno pero no fuera de que el gobierno paga los pensionados del estado que es la principal partida de gasto del presupuesto que no son pobres aquí aquí entramos a otro criterio lo que pasa que no sé si el tiempo fuera de eso que pagan las policías los soldados los generales pensionados los funcionarios públicos pensionados esa cuantía que ya se eleva no recuerdo cuánto 50, 60 billones ese sí es un gasto además le pasamos 11 billones y pico a colpensiones para que pague los pensionados que eran del sector privado pero ahora lo hacemos con recursos públicos y entonces el presupuesto general paga el 34% de pensiones aquí fue donde yo hice un mal cálculo en campaña porque entonces mi primer pensamiento cuando vi estas cifras ahí en campaña es bueno si parte de las cotizaciones van del RAIS a colpensiones de manera ordenada a través de una ley bajo el sistema de pilares que fue como lo llamamos sistema de pilares que no es un invento mío ojo eso viene el Banco Mundial dijo que le gustaba eso viene de Holanda creo que es la idea inicial pues esta platica se deja de trasladar y en qué no la gastamos entonces yo en campaña dije hago una división esto me da unos millones de personas cierto que si le doy medio salario mínimo o sea 6 millones anuales 12 millones entre 6 millones anuales me da 2 millones yo puedo entregarle medio salario mínimo era en ese momento a cada viejo vieja de Colombia hasta 2 millones de personas es decir el incremento de cobertura ahí sí se vuelve sustancial con este recurso y ese fue mi criterio es más aún lo tengo en la cabeza lo que pasa es que se me despiporró porque las cuentas empiezan a dar otras cosas y a mí me pareció increíble entonces a estos señores banqueros no quieren perder aquí el control de estos recursos pero el sacrificado es el viejito siempre puse como ejemplo el campesino cafetero ahí es donde ya empezamos a distanciarnos mucho porque yo no veo la sociedad como unos átomos independientes luchando entre sí no tengo la visión de Fukuyama sino que veo la sociedad con autonomías individuales sí pero articulada no puede haber individualidad sin sociedad el ser humano es social no hay Robinson Crusoe no existe una humanidad donde los seres humanos son caballos compitiendo entre sí a la carrera ni siquiera entre los caballos existe eso es un invento de un negocio pero bueno esa es otra cosa aquí los datos entonces me dicen que hubiera podido liberar con el sistema de pilares 12 billones al año lo cual sería muy importante he descubierto paréntesis que en la ideología liberal socialdemócrata un presupuesto debe tener dos grandes componentes los ingresos impuestos que deben venir de los sectores más ricos y debe gastarse en los sectores más pobres entonces el presupuesto se me convierte en un distribuidor de la riqueza y la sociedad se vuelve más equitativa eso está en Alemania en Suecia en Estados Unidos en Canadá hasta en España los índices y GINIS de esas sociedades son chéverísimos 0.30 0.35 a duras penas llegan a 0.40 Colombia tiene 0.55 uno de los países más desiguales de la tierra como su presupuesto no logra ser un constructor de justicia social y equidad entonces cuando uno mira por el lado de los ingresos aquí Oscar Darío sabe más de eso que yo es que los impuestos no se cobran sobre los ricos sino sobre la clase media cuando yo voy al gasto que debería ser lo más fácil descubro que las grandes partidas del presupuesto nacional no van a los más pobres por ejemplo la deuda el pago de la deuda ¿a quién le pagamos? ¿a un tenedores de bonos? ¿por qué? una serie de obras que se construyeron aquí en Colombia ¿esas obras beneficiaron a los pobres? ¿o a quién beneficiaron? interrogante pero ahí se van como 70 billones y después voy al de pensiones ¿a quién le paga el gobierno las pensiones? el presupuesto ¿a los más pobres? ¿no tienen pensión? ¿campesino cafetero no tiene pensión? ¿no hay campesino que tenga pensión? y en la ciudad hay pensionados en los barrios populares poquísimos ¿a quién le pagamos nosotros los pensiones? ¿a los que fueron empleados públicos? y esos no son los más pobres es una clase media y si subimos por ahí a los magistrados y a los congresistas pues ni siquiera eso es clase media son los ricos de este país es decir que tenemos el segundo gran bloque del presupuesto trasladando dinero público hacia clase media hacia arriba y ahora hay un tercero que casi me hace que es el subsidio a la gasolina porque cuando uno va y mira quienes usan la gasolina en Colombia es el 15% de la población clase media hacia arriba algunos pobres pero los que tienen carro pobres son los que tienen boca y resulta que el señor Duque discúlpeme que hablen del pasado descubre por sus afanes políticos que no va a subirle el precio de la gasolina cuando el precio internacional de la gasolina se dispara nosotros importamos gasolina entonces Ecopetrol compra caro vende barato esa cifra en un año son 36 billones de pesos estas cifras ni siquiera los grandes fondos privados de pensiones no recaudan eso 36 y entonces me dejan el último artículo de una ley que Oscar Darío debió haber visto no entonces se puede pagar con los dividendos o los ingresos de la nación entonces sí y lo hicieron y mi ministro lo hizo yo no me había dado cuenta cuando me me di cuenta en una reunión con ustedes en la discusión de la edición presupuestaria y esto ¿cómo? ¿esto? ¿por qué de los ingresos estamos pagando el subsidio de la gasolina? ¿saben qué significa eso? que si yo con los ingresos gasto en los más pobres se trata de que el señor que carga bultos o la señora campesina que siembra papa o el desempleado incluso están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota y eso es de una enorme inequidad y la cuantía no es marginal la cuantía son 36 billones de pesos al año así como vamos a construir un país equitativo o darle oportunidad a la gente abajo de que tengan una opción bueno esto no es el tema de las pensiones pero lo coloco porque entonces ya sumando esas tres partidas deuda pensiones y subsidio a la gasolina hermano ahí tenemos el 60 más por ciento del presupuesto no distribuye la riqueza al contrario ayuda a concentrar problema nacional digamos porque de la desigualdad surge la violencia el narcotráfico etc el raquitismo económico etc etc no sigo por ahí yo lo que quería decir es que si nosotros dejamos las cosas como están yo creo que esto no nos funciona aquí tengo los ingresos de todo el sistema o sea por pensiones y raíz sumados o sea el sistema pensional colombiano sus ingresos y sus pagos los ingresos para ese 2021 son 37 billones y medio entre ambos 12 de colpensiones 24 del raíz no está aquí el ingreso del pago del estado y en en el en los gastos para ambos me da 37.4 qué significa eso dos cifras casi iguales que no hay ahorro nuestro sistema pensional junto ya no da ahorro ya no sirve esa digamos ese que es un argumento válido digamos no es preciable pero ya no existe lo dio antes ya no lo da y finalizo ya acabo con eso un poco con un llamado atención porque el hecho de que ya no genere ahorro el sistema pensional colombiano bueno ahora lo discutimos o tendremos oportunidad pero que ya los números no nos dan ahorro no significa que no haya un ahorro que es lo que llamamos el estoco que está en el raíz no está en colpensiones porque colpensiones no ahorró la transferencia en cambio el raíz pues tuvo varios años donde era super habitario eso va a trescientos y pico la cifra la tengo por ahí billones pero qué está pasando con eso que ese es un tema de ustedes otra vez miro los varios años para saber si hay una tendencia no un hecho coyuntural entonces yo me encuentro que digamos hace cuatro años vamos a ver 2019 porque esto otra vez termina en 2022 noviembre 2019 en dónde estaba el stock dónde aquí le dicen composición portafolio de inversiones dónde se metió el dinero entonces yo encuentro que la mayor parte enorme era el total emisor nacional se llama así y eso era básicamente deuda de la nación o sea no financiaba así era que este es otro argumento pero cómo van a cambiar eso si es que así se financia el gobierno había acciones internas mucho menos el porcentaje realmente el stock no se dedicó a invertir en empresas y otras cosas menores pero fundamentalmente era deuda de la nación TES y en cambio afuera del país para ese mismo año había una inversión que la mayor afuera eran fondos de capital privado fondos de riesgo en el mundo supongo que en Estados Unidos algo en Europa y ya pasan cuatro años la tendencia es continua es estable entonces cada vez menos es la deuda de la nación ustedes están ya no me acuerdo aquí yo tengo el porcentaje pero ya no ustedes no financian la nación como antaño eso cayó al 28% del portafolio cayó al 28 llegó a ser casi el 40% y es en cuatro años del 40 al 27 en cuatro años la tendencia es que esto ya no financia la nación y obviamente si se está acabando el stock si se está acabando el flujo para el stock pero si yo voy a la parte externa cierto que es fondos capital privado por ejemplo pasó del 7% en el 2019 al 19,5 en el 2022 noviembre y total emisor externo porque no solamente se mete en capital privado sino renta fija se hace deuda externa pero de otros países total emisor externo o sea la plata fuera de Colombia 55,3% y en cambio el total emisor interno 45,88% noviembre 2022 ¿qué significa esto? que del ahorro del stock ahora hay más fuera del país que dentro y esto nos acaba de fregar la piola ¿por qué? entonces y el ahorro nacional es una variable importante para el crecimiento económico y las posibilidades futuras así se agote la capacidad de ahorro del sistema hacia adelante hay un ahorro ya conseguido pero si está más y la tendencia es que cada vez más fuera del país ¿cuál es la ganancia social neta de esto? ¿estamos financiando puestos de trabajo afuera? ¿estamos financiando crecimiento económico afuera? ¿estamos perdiendo puestos de trabajo internos? ¿estamos perdiendo capacidad de inversión y de crecimiento económico nacional con dineros que no son privados porque todos sabemos que las cotizaciones ahí habrá un disbate jurídico pero no son privados bueno el stock del cuentavienta sí pero no lo controla no lo controla este es el sistema pensional y yo un primer consejo digamos esto lo hace un decreto esto lo produjo un decreto esto no sucedía antes es gobierno santos creo el decreto los efectos son estos es un decreto el gobierno pero yo sugeriría como un tema de acuerdo inicial es que esto hay que traerlo digamos no de golpe porque ¿qué está haciendo afuera en un mundo que se está desplomando? oye si Davos la policrisis en el torbellino de la policrisis estamos sacando el ahorro nacional allá yo no digo que nos vamos a salvar de la policrisis pero aquí está un poquito mejor que allá se lo aseguro allá se están quebrando los bancos ahí dirán que no que eso va a pasar pero cada vez las cifras son peores los datos cada vez son peores entonces yo si diría por lo menos por un tiempo porque uno no sabe que serán cinco años en diez pero deberíamos hacer un esfuerzo de traer el stock a Colombia que creo que nos ayudaría mucho a todos no solo al Estado sino a la sociedad toda a ricos y a pobres porque todas estas son variables macroeconómicas entonces finalizo los datos dicen que mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio o sea el ambiente intelectual de 1993 fue un espejismo hay que hacer un cambio y es de ley porque esto es una ley entonces hay que hacer un cambio en el Congreso claro yo admito cuál es el mejor cuál es el mejor digamos por lo menos para capotear hacia adelante si la población envejece que no estamos como Francia el núcleo de población todavía mayoritario por edades sigue siendo los 25 años Francia son los 60 estamos lejos todavía somos jóvenes pero obviamente llegará ese momento porque así va la tendencia la humanidad que sobreviva la crisis climática que ojalá exista si somos capaces de movernos ahora porque nos toca a nosotros movernos será más vieja más sabia y más frugal no será como nosotros eso de sabia va a ser muy interesante pero esa va a ser la sociedad del futuro no la que nos imaginamos en el 93 de Ferraris y Rubias al lado y cosas de esas eso no ni de átomos compitiendo ni nada de eso se subirán transporte público eléctrico eso sí será como dicen eso sí creo será otra sociedad pero quizás la alcancemos a ver nosotros si sobrevivimos y tenemos que actuar ahora para poder sobrevivir es decir para que nuestros nietos tengan por lo menos una calidad de vida pero digamos en esa sociedad que ya sería materia de otra discusión pero lo que puede permitir una sociedad de 10 mil millones de personas yo no sé cuánto tendrá Colombia que no se mueran de sed de hambre etcétera que no haya la policrisis esa sociedad que yo digo frugal sabia y vieja porque los viejos serán la mayoría y las viejas lo que pasa es que para un poco nuestro ego tener hoy 63 años no es lo mismo que hace 30 años tener 63 años cierto alguien me decía no pues es que hace 30 años es como alguien que tenía 40 45 se tranquiliza un poco pero seguro que será así hacia adelante cierto ser viejo no va a ser lo que para nosotros hoy significa o lo que significaba hace 30 40 años ser productivo pero ahí está el tema eso ya lo habían escrito en el siglo 19 autores que en las universidades en las facultades de economía ya están censurados de la economía política y es que todo depende de la productividad y la productividad depende del conocimiento hay un móvil de productividad que es la ganancia la que tenemos hoy la ganancia entonces por tener más ganancia más productividad pueden haber otros móviles pero la productividad es la base de esto ¿cómo se sostiene un sistema pensional? llámese RAIS que podría ser de cuentas individuales llámese colpensiones en reparto simple llámese mixto de pilares cualquier o otros que se inventen solo se sostiene porque las pensiones son una transferencia de la riqueza de la sociedad y la riqueza de la sociedad está en función de la cantidad de trabajo y la cantidad de trabajo está en función de la productividad es decir si no se desarrolla un sistema capitalista y Colombia no lo tiene no lo tiene por eso ustedes tienen esos niveles de cobertura ¿cuántos cotizan? pues un porcentaje apenas de quienes trabajan o desarrolla un sistema productivo productivo porque el capitalismo es productivo y entonces los trabajadores se vuelven muchos más y con capacidad de cotizar entonces el sistema pensional funciona no importa que envejezcamos porque entre más productividad más capacidad de la unidad de trabajador activo para aportar riqueza a la sociedad y por tanto una parte para las pensiones esa será la discusión política del futuro que quizás ya no sea la nuestra o la productividad el beneficio de productividad es decir la riqueza se va para los dueños del capital como hoy o para el tiempo libre esa es la gran discusión política que hay en Francia y será la mayor discusión si superamos la crisis climática en el mundo la sociedad rica será la sociedad que más tiempo libre tenga la riqueza se medirá por el tiempo libre tiempo libre para qué porque nosotros con el tiempo libre como individuos no como átomos pero así como individuos libres somos más ricos no por las cantidades de cosas sino por las experiencias las sensaciones esa riqueza depende de la productividad y claro las pensiones tienen que ver con el tiempo libre en lugar de pensar que se va a correr la edad bueno esa será una discusión es probable que la discusión sea que se corre la edad pero para abajo así como en muchos países la discusión es que la jornada no se extiende sino que retrocede el país rico es el que tiene las jornadas laborales más cortas porque su productividad lo permite no por babos Colombia tiene la jornada laboral más extensa de la OCDE de la OCDE la más extensa y al mismo tiempo la más baja productividad de la OCDE que es paradoja pero eso tiene una ley económica entre más rico claro Colombia es pobre su jornada laboral es extensa pero por hora cada trabajador produce muchísimo menos que de un país que un trabajador en un país rico porque la diferencia es conocimiento aplicado a la producción es decir productividad esa es la diferencia nosotros no tenemos conocimiento y mucho menos aplicado a la producción entonces tenemos jornadas larguísimas el empresario cree que tiene que alargarlas más y entre más más pobre porque el trabajador produce menos por unidad de punto esa discusión de la reforma laboral no nos metamos ahí lo que sí quiero decirles es que la base real de sostenibilidad de un sistema pensional aún con cambio de edades es la productividad y la productividad está ligada a cuál modelo económico es el que estamos desarrollando le voy a meter de todas maneras aquí claro pues usted tiene un modelo petrolero venezolano pero cada vez más extendido en Colombia ¿cuál es la productividad el modelo petrolero? eso se llaman rendimientos decrecientes porque cada pozo tiene cada vez menos petróleo por definición la actividad extractiva es de rendimientos decrecientes si es de rendimientos decrecientes es de productividades decrecientes por eso Colombia está en el fondo de la productividad si comparamos a Venezuela igualito igualito si nuestro modelo de desarrollo es productivo la agricultura industria bueno las condiciones que son de este siglo pues eso se llena de productividad de conocimiento y esa productividad y conocimiento que es lo mismo se llena de las bases para que nuestro tiempo libre sea cada vez más amplio es decir para que podamos sostener un sistema de pensión que por lo menos dé derecho a pensionarse este es tema de diálogo y obviamente estamos dispuestos pero ahora hay un protagonista que también entra que es el congreso y partidos y discusiones que tienen que ser de estos temas porque al final aquí estamos hablando no sólo del presente es más no hablamos del presente aquí estamos hablando del futuro y por tanto pues las discusiones son de toda la sociedad el congreso se dan allá estaremos obviamente como gobierno y ahí estarán ustedes como protagonistas de este sistema pero creo que nos toca entendernos porque si sigue igual ustedes ya no van a poder hacer muchos congresos de aquí en adelante bueno gracias muy amables muchas gracias gracias gracias